El día de hoy hay un pobre que me está de caer en el cuadro ¡Estate tranquilo! ¡Joratrisao! ¡Soy que los de la novia no venga! ¡Joratrisao! ¡Soy que los de la novia no venga! ¡Joratrisao! ¡Joratrisao! ¡A la una! ¡A las dos! ¡El baile! ¡Ah, sí! ¡Aplausos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ah, ya, sacas del Libro! ¿Cómo se llama su papá? ...Por qué, Dios? ¡Susnos,unta 7 shift, Juan! Papá ¿Qué es? ¿Qué es, Juan? ¿Es tu madre? Ay, es tu hermanito. Ah, Bible. Lo contigo, es debería. ¿ Лي te quiero hablar...? ¿El padre quiere hablar con tu hermanito? Tu primo, ¿cómo se llama tu primo? Porque el leal de ella es ingresar. ¿Qué música te gusta? Salai. ¡Tres, dos, uno! ¿Aquí eres tu primo que baila Salai? ¿Me puedes contar? ¿Un termo también? ¿Aquí eres tu primo? ¿Te recorraste? ¡El pollo! ¡No te da el bellito! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Vamos, vamos! Gracias, amigo. No baila muy bonito. No lo vuelvo a hacer. Gracias, primo, por favor. ¿Cuánto le perdemos de bien? Muchísimas gracias. ¿Está brillando, por favor? Uno de los tres papitos va a ser que su niño gane. Por favor, su nombre... ¿Usted? Jorge. Jorge. Rubén. ¿Cuántos años? 23. ¿Años? 26. ¿Kilos? Yo soy el más fuerte de la fiesta. Yo soy el más fuerte de la fiesta. Yo soy el más fuerte de la fiesta. Y todos decimos... ¿Qué te pasa? Yo soy el más fuerte. ¿Qué te pasa? Yo soy el más fuerte. ¿Cómo lo dice? Mira, ¿qué les pasa? Este pechito es el más fuerte. ¿Qué les pasa? Este pechito es el más fuerte. Para comprobar quién es el más fuerte, usted, amigo, venga, hay tres gritos. Viene... ¡Rum! 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 ¡Que se escuche el primo! ¡Rum! 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 ¡No te vete, Rubén! ¡Rum! 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 ¡Miau! ¡Miau! ¡Rum! ¡Rum! Este gatito está en celos, vamos a decirlo. Este gatito está empreñado. ¡Ele te va! Ya parió por el buscador. Ahora cada uno va a buscar un clavito, solo uno. Ya parió por el buscador. Maris con lágrimas, todo el suelo. Solo los gorditos, solo los gorditos. Ahora lo que van a hacer es lo siguiente. Van a, las más pequeñitas, así en los dedos, van a salir al medio y le meten con un cabezazo, de esta manera. ¡Vamos! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡El primo, metele un cabezazo ya! ¡Dale duro, primo! ¡Dale duro! ¿Qué pasó, primo? ¡Dale duro! Este papito sí. ¡Mira tu papá! ¡Mira tu papá! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Mira tu papá! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Eso no podía, primo! ¡Eso no podía, primo! ¡El público decide aplausos para él! ¡Wow! ¡Y no es! ¡Wow! ¡Él! ¡Wow! Rubén, ¿cuántos son en tu casa? ¡Cuatro! ¿Para quién? ¿Para él, para quién? ¡Seis! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Para qué? ¡Para cuatro nomás de chiste! ¿Cuántos son en su casa? ¡Veinte! 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 ¡A mí me baja! ¡Veinte! ¡No! 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 ¡Al payaso! ¿Para qué? ¡A mi! ¿A tu primo? ¿A mi prima? ¿Ya para todas? Niños y niñas al medio, 3, 2, 1, ya. Todos aquí al medio. Voy a sacar a los mejores bailarines. Solo voy a sacar a 4.